¿Quién será que esta noche tú vinieras, me dieras tus manos? Necesito que vengas y que sientas mi corazón Ven, siente como patita Cómo se muere por tu calor Me siente como suspira Cómo se muere por ese dolor Ven, vamos Ven y arreglame el alma Ven, vamos Ven y arreglame el corazón Quiero que vengas y desnudes ese cuerpo Quiero que vengas y desnudes esta alma Tenerte aquí en mis brazos, güey Verte de nuevo y hacerte el amor Necesito tu calor Yo me muero por tu amor, bebé Necesito tu calor Yo me muero por tu amor, nena Necesito tu calor Yo me muero por tu amor, bebé Necesito tu calor Yo me muero por tu amor, necesito No me muero por tu amor, 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 no me muero por